Tú que estás pensando en salir a la calle, arrebatarle la vida a alguien O tú que estás pensando en entrar al mundo del narcotráfico para ganarte la vida Aunque arriesgues perderla Para ti este mensaje hermano Si tú quieres pasarle a otro Que sea por ganar una competencia de atletismo como Coulson Si tú quieres irte al Tommy Dame con otro Que sea en un ring como lo hizo Tito Trinidad y Miguel Cotto Si tú quieres frontearle al otro combo Que sea desde una cancha baloncesto sacudiendo la camisa Como lo hizo Carlos Arroyo Si tú quieres presumir de tener ahora en el cuello Que sea en una olimpiada como lo hizo a Mónica Puy Si lo que quieres es tirarle a otro y fusilarlo Que sea desde el home play a segunda base como lo hace Yadiel Molina Si te gusta disparar que sea por un micrófono de una tarima Como lo hace Yankee, Nikiyami y Huicín Este mensaje no es para esos que están disparando a otros De la manera más cobarde que existe Este mensaje es para ti Que estás pensando dejar el camino difícil De practicar, de trabajar, de luchar Por irte al camino fácil Para ganar lo que fácilmente también perderás Como lo es tu libertad o tu vida No te rindas, no te quites Demuestra que usted es un caballo, un campeón Para un mejor Puerto Rico lleno de paz ¡Va un tu Jesucristo! Que es el único que puede arreglar esto No te rindas, no te rindas, no te rindas 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 Gracias.